Con su triqui-triqui-triqui-triqui-triqui Este rindo sabrosito que lo bailas tocadito Suavecito y de brinquito para atrás un heladito Solo acompañadito no te pares de un ratito A ver que bailas bonito No me muevas Lunes, principios de semana Principios de semana, no voy a trabajar Marta, si te casas ni te embarques Pa' que voy a arriesgarme, no voy a trabajar Me hago descargarse, la patrón Ay, que pachangona, no voy a tabajar Jueves, estoy muy desvelado, me siento hasta mareado No voy a tabajar A citron de uva, tango, 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 salvaré Salvaré que va cantando con su triqui, triqui, tran Con su triqui, 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 tran A citron de uva, tango, 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 salvaré Salvaré que va cantando con su triqui, triqui, tran Tiqui, triqui, tran Vem lá, vem, que gol! Ua! 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 Ey! Vienes, muere Jesucristo, donde se ha visto, no voy a tabajar No voy a tabajar, no voy a tabajar, no voy a tabajar Sábado, trabajo, mediodía, por mediodía no voy a tabajar No voy a tabajar, no voy a tabajar, no voy a tabajar Domingo, día de descanso, bien merecido, no voy a tabajar No voy a tabajar, no voy a tabajar, no voy a tabajar, no voy a tabajar A citron de uva, tango, 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 sabaré Sabaré que va cantando con su triqui, triqui, tran Con su triqui, 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 tran A citron de uva, tango, 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 sabaré Sabaré que va cantando con su triqui, triqui, tran Este ritmo sabrosito que lo bailas tocadito Sobecito y de brinquito para atrás o de ladito Solo acompañadito, no te pares un ratito Hacen que bailar bonito Cadera, muévete ya, jala la vuelta Cadera, muévete ya, jala la vuelta Cadera, muévete ya, jala la vuelta Muévete ya, jala la vuelta La muerte, la muerte, la muerte, la muerte Te más, te más Mejor Con su trinqui 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 Son de un pantano, zambos, zambaré Zambaré que va cantando con su trinqui 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 trinặc Su trinqui trinqui trinikke trin Este ritmo sabrosito que lo bailas tocadito Suavecito y de brinquito para trás o de ladito Solo acompañadito, no te pares un ratito Así que bailas bonito ¡Jadera! ¡Muévete ya! ¡Jala la vuelta! ¡Muévete ya! ¡Jala la vuelta! ¡Muévete ya! ¡Jala la vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Me hago de secar a la patroa! ¡Ay, qué pachangona! ¡No voy a trabajar! ¡Jueves! Estoy muy desvelado, me siento hasta mareado, ¡no voy a trabajar! Así yo de un pantalgo, zangos, zangos, sabaré Sabaré que va cantando con su triki-triki-tran Con su triki-triki-triki-tran Así yo de un pantalgo, zangos, zangos, sabaré Sabaré que va cantando con su triki-triki-tran Con su triki-triki-tran ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pasaste a mil lados Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí ¡Ey! ¿Vienes? ¿Muere Jesucristo? ¿Dónde? ¿Se ha visto? ¿Cómo ya está? No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Sábado trabajo mediodía, por mediodía no voy a trabajar Domingo día de descanso, bien merecido, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Si con de unj講, dangle, dangle, s дома hay S дома hay que vaca no con su trinco, 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 trinco Si con de unj講, dangle, sango, s Vikt Sabaré, sabaré que va cantando con su tiqui tiqui tan, con su tiqui tiqui tan Este ritmo sabrosito que lo bailas tocadito Sobecito y de brinquito para atrás o de ladito Solo va acompañadito, no te pares de un ratito Hacen que baila bonito Cadera, muévete ya, jala la vuelta 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 Sobecito y de brinquito para atrás o de ladito Solo va acompañadito, no te pares de un ratito Hacen que baila bonito Cadera, muévete ya, jala la vuelta 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 Cadera, muévete ya, jala la vuelta